Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Los de Lonto, hoy estamos aquí en el Gimnasio de Diablos y nos invitaron a entrenar con Selección Bogotá nivel 4 y también los invitó la Liga de Bogotá porque hay muchos rumores, que como es el proceso de tryout, que siempre escogen a los mismos deportistas, que todo es rosca, bla 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 bla, y nosotros vinimos a buscar la información verídica para que todos se enteren y se animen a participar en los tryouts de Selección Bogotá y también a los entrenadores que aún no hacen parte de la Liga, que se inscriban a la Liga y hagamos que este deporte crezca mucho más, así que aquí está Milton Acero y les va a contar cómo funciona todo, pongan mucho cuidado. Hola, mi nombre es Milton Acero, soy el secretario de la Liga Bogotana de Deportismo y Head Coach de las Selecciones Bogotá del Chile. En esta ocasión quiero contar cómo es el proceso de Selecciones Bogotá para que quede súper claro, para que tengan muy muy clara toda la información en cómo ser parte como deportistas de estos procesos. Nuestra proyección inicia cuando nos confirman la participación al evento más importante de Colombia que son los Juegos Nacionales. Teniendo este propósito claro en esta participación y obviamente una meta súper clara y ambiciosa de no ocupar los podiums en este evento más importante de Colombia, iniciamos con el proceso del año 2021 en progresión a 2023. Para no desbaratar los procesos, y hacer selecciones año tras año, que es lo que comúnmente se ve, decidimos proyectar este proceso para dar continuidad con tres pasos que son importantes y ya los voy a decir. El primer paso, ganar la clasificación a estos Juegos Nacionales para dar continuidad a este proceso y dejar muy claro que el proyecto va a seguir dando un resultado año tras año. Ya ganando esta participación con la selección nivel 3 femenina y nivel 4 mixta, ocupando el podium en el Interligas 2021, seguimos con un proceso en este año 2022, ya que ustedes hace ocho días vieron que había una publicidad, ya se inició con selecciones Bogotá, vieron fotos, vieron que se inició un proceso. Bueno, este chequeo de qué se trata, evaluar a los deportistas que ya hicieron parte en el 2021, que quieren continuar en este proyecto a Juegos Nacionales, pero que nos deben mostrar que se han mantenido en un nivel de rendimiento individual, cumpliendo a cabalidad todas las características de selecciones Bogotá, como pertenecer al club, representar al club, estar afiliado a la liga y mantener su rendimiento deportivo. Y ya cuando se arroja un resultado este chequeo, con el grupo técnico de entrenadores decidimos hacer unos tryouts de perfiles específicos, que es lo que hoy en día están viendo en las páginas oficiales de la Liga Bogotana de Porrismo, Instagram, Facebook y en su página web, donde hay un perfil específico de tryout, tanto para niñas como para hombres, dependiendo al nivel a donde quieran aplicar. Ya no es un tryout tan abierto, sino ya necesitamos un requerimiento específico para que nos muestren el nivel y que esté superior a lo que estos deportistas de selecciones Bogotá, que en este año están presentes, pues nos han mostrado. Ya que hay de pronto tantas dudas y han publicado en sus redes los diferentes deportistas de por qué se eligen o cómo se eligen los deportistas, claro, todos pueden pertenecer a estos procesos, presentándose a este tryout. ¿Dónde van a encontrar esta información? Ingresan a las páginas, a las redes sociales, ahí está el link de preinscripción o en la página web de la Liga Bogotana de Porrismo y ahí van a encontrar toda la información. Nosotros hemos estado abiertos a cualquier solicitud, a cualquier sugerencia, a cualquier inquietud que tengan deportistas, padres de familia, entrenadores. Si ustedes de pronto no pudieron acceder a alguna de las páginas de las redes sociales, de la página web, nos pueden escribir a nuestro correo ligaporrismobogotá.com y estaremos súper atentos a solucionarles, a atenderlos. ¿Cuál es el beneficio de ser parte de Selecciones Bogotá? Nuestros deportistas van a estar patrocinados por nueve empresas y también en el lugar que estamos hoy acá están patrocinados por este gimnasio Devil, así como el gimnasio Spirit, que nos ofrece sus lugares como patrocinadores de lugares de entrenamiento y empresas privadas también nos van a patrocinar los deportistas. Es un beneficio muy grande que se viene trabajando desde el año pasado y que este año podemos decirle al deportista, preocúpate por entrenar, preocúpate por cumplir en tu club, que nosotros los vamos a respaldar y apoyar en todo. Bueno, espero que les haya quedado clarísima la información, ahí ya mejor dicho más claro no puede ser y que se animen a ser parte de Selecciones Bogotá en esta temporada 2022-2023. A la liga muchísimas gracias por hacer más pequeñas a brecha, por tener una comunicación asertiva y resolver todas las dudas porque estamos cansados de los rumores, así que gracias a la liga por poner la cara y contar qué es lo que está pasando con Selecciones Bogotá. Y si ustedes tienen más dudas, si quieren que busquemos la verdad, pues aquí estoy, este pecho se va a ir a buscar la verdad de todas las cosas que están pasando en el turismo porque queremos que sea más grande y maravilloso. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao!